Sin su hija, Yayakandra se convirtió en un elefante en estampida. Nadie estaba a salvo de su desbordante ira, pero la ira por sí sola no podía ganar. Y Yayakandra no hubiera sido una amenaza para mi rajá si no fuera por los celos y astucia del que alguna vez fue un súbdito leal. ¡Ah, Kainbasa! ¡Cómo el amor y la envidia hicieron traicionar a su amo! El ministro que aconsejó a mi rey desde que era pequeño y a quien Prit-Piraj veía como un tío querido, se fijó en la única mujer que no podía tener. Kainbasa se enamoró de Sanyokita. Sus celos lo llevaron a la corte de Yayakandra para traicionar a su rey. Susurrando al oído de Yayakandra, Kainbasa dio dirección y propósito a la ira del rey. Apuró a Yayakandra enviar a un embajador a las colinas afganas para encontrar a Mohamed de Gur, un brutal jefe militar que comandaría un ejército de miles de esclavos. El mensajero divertiría al turco con cuentos de los ricos reinos de Prit-Piraj y le susurraría cómo el joven rey estaba demasiado enamorado de su esposa para defender sus tierras. Entonces, Kainbasa le prometió al vengativo rey que Prit-Piraj sería derrotado y que Yayakandra gobernaría Rajasthan. Los hombres no lo sabían, pero su fatídico plan pondría en riesgo a toda la India. Mi Raja, los invasores profanan nuestros símbolos sagrados. Nuestra gente perderá toda esperanza si no los detenemos. What's up? ¿Qué es el 1? Uh, look. Oh. Oh. es que hay que hay que hay que hay Mirraja, ¿algunos monjes budistas al norte desean hablar con usted? Mirraja, ¿algunos monjes budistas al norte desean hablar con usted? No, no, no... No, no... ¡Namaste! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Nirmata! 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 Adish, me Rai?... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Seleccionamos la victoria, mi gana. Permítanos pedir ayuda a los dioses e ir una vez más al combate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los poetas cantarán sobre tus virtudes por siglos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!